Tiene una pinta de que se va a alargar a llover en cualquier momento. No sé para qué hablo, porque empezó a llover. Lo dije, en un rato seguramente va a parar y ahora creo que está peor. Bienvenidos al episodio número 18 de Viajes en Colectivo en este canal. Hoy estoy acá en Puente La Noria para tomar una de mis líneas favoritas y la más nueva de la ciudad de Buenos Aires, el 145. De acá desde Puente La Noria hasta Plaza Italia. Así que nada, espero que les guste este video. Bueno, ya estoy acá arriba del colectivo, el 145. Todo bien, eso sí, tiene una pinta de que se va a alargar a llover en cualquier momento. Así que bueno, espero que no se me largue cuando llegue a Plaza Italia. La línea 145 es la más nueva de la ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurada el 15 de septiembre de 2020, hace tan solo tres años. Su recorrido empieza en Plaza Italia, Palermo, y tiene tres ramales. Dos que van hacia Villa Albertina al Lomas de Zamora, uno por Piedra Buena y otro por Lugano 1 y 2, y el otro va hacia el Mercado Central por la UTN. Tiene un ramal C2 que va también al Mercado Central por Olivera, pero este se encuentra inactivo. Y bueno, pasa por Palermo, Villa Crespo, Caballito, Flores, Parque Avellaneda, Villa Lugano, Puente La Noria, Ingeniero Budge y Villa Albertina. El ramal al Mercado Central se divide en Lugano y va por Villa Celina y Tapiales. Estos recorridos originalmente eran prestados por las líneas 36 y 141, ambas pertenecientes a Mayo Sociedad Anónima. La línea 36 desapareció en 2019, al fusionarse y quedar como el ramal C de la línea 141. En marzo de 2020, esta línea dejaría de funcionar debido a un reclamo salarial por parte de los trabajadores, y en julio de ese mismo año, la empresa pierde la concesión de la línea. La empresa Rosario Guaraní, perteneciente a Misión Buenos Aires, fue la que se hizo cargo del recorrido en septiembre de 2020, pasando a ser la línea 145. En la actualidad, esta línea cuenta con una flota de 62 colectivos, de los cuales el 100% cuentan con aire acondicionado, ventanas selladas, asientos altos y chasis Mercedes Benzo 500. Las carrocerías son Italbus y Nuevo Bus. Los colectivos son de color violeta y en el interior cuentan con asientos verdes. La empresa Rosario Guaraní, perteneciente a Misión Buenos Aires, la línea 145. Estamos cerca de lo que es Villa Lugano. La verdad me está gustando bastante, porque esta parte del recorrido no la conocía del 145. Yo el 145 siempre lo tomé desde la estación de Plaza de los Virreyes de la línea E hasta Plaza Italia o hasta Parque Centenario, pero así desde Puente de la Noria nunca lo había tomado. La verdad que está bueno, por ahora está vacío, aunque igual sé que más adelante se va a llenar. El 145 siempre lo tomé desde Puente de la línea E hasta Plaza Italia o hasta Parque Centenario, pero así desde Puente de la línea E hasta Plaza Italia o hasta Parque Centenario. Estamos en Plaza Italia, igual todavía falta un montón, no estamos ni a la mitad del recorrido, pero bueno, estamos saliendo de lo que era Barrio Piedrabuena. Bueno, yo al final no sé para qué hablo porque empezó a llover, ahí no sé si se nota en la ventana, pero empezó a llover. Así que, eso, ahí está, mirá, ahí va otro 145. Y bueno, seguimos el viaje, estamos ahora por Lugano. No, es que en serio se largó bastante, fíjense por ejemplo la ventana de ahí, ya está toda mojada. Ya están todas las ventanas mojadas, así que me va a costar un poco ahora grabar, no tanto, ahora me explico cómo lo puedo acomodar para que no se note tanto. Música Estamos haciendo carrera no con un colectivo, sino con dos. Tenemos un nuevo bus atrás nuestro y atrás de todo hay un Italbus. Así que bueno, vamos a ver quién llega primero a Plaza Italia. Yo dije, en un rato seguramente va a parar y ahora creo que está peor. Música Bueno, ya estoy acá en Plaza Italia. Quería grabar un poco acá, pero la verdad que está lloviznando bastante fuerte, así que me voy a meter al subte. Y ahora les comento qué onda el viaje. Bueno, lo que quería decir es que el viaje en el 145 fue bastante tranquilo. Pero duró casi dos horas por una cuestión del tránsito que había, no es que el colectivo en sí era lento. Así que la verdad lo disfruté bastante al viaje, estuvo muy bueno. El 145 para mí la verdad que brinda un muy buen servicio. Ahí se fue. Pero bueno, otra cosa que quería decir es que el tema de la frecuencia también tiene una frecuencia bastante buena. Y los colectivos están limpios, así que también en ese aspecto cumple muy bien el colectivo. Así que nada gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mi recorrido en la línea 145. Si es así saben que le pueden dar un like, suscribirse y compartir el video, ya que con eso me ayudarían un montón. Ahora sí gente, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. El viento. Los quiero y chao.